El último sicario de brujas y naguales, relato del abuelo cazador que tumbaba brujas y bestias híbridas. Señor Chomo San Juan buenas noches, mi abuelita antes de fallecer se sabía muchas historias de naguales, de brujas y de otras bestias, y de tanto insistir me contó una muy impresionante. Resulta que mi abuelito una vez salió para una fiesta allá con un amigo en un pueblo vecino. Como en esa época todo era monte, se fueron en burros. Cuenta la historia que llevan de camino al pueblo cuando vieron una bola de fuego surcar el cielo. En ese momento, mi abuelo le dijo a su amigo que era el momento oportuno para ver cómo se tumbaba a una bruja del cielo. Resulta que para tirar a una bruja o brujo de los aires, debes de colocar un sombrero en el piso y decir siete groserías y varios nombres, hasta que le atines, posiblemente a alguno de la bruja. Y si uno de esos es de la bestia, allí verás cómo se empieza a tambalear y esa impresionante bola de fuego caerá al piso a una impresionante velocidad y fallecerá del golpe al estrellarse. El chiste fue que el abuelo hizo todo el ritual y comenzó a decir varios nombres de mujeres, hasta que por fin le atinó, porque efectivamente tiraron a una de las tres brujas. Con un poco de miedo, fueron a donde la lumbre o bola de fuego quemaba el pasto, y vieron que allí estaba lo que parecía una mujer sin vida, o lo que de ella quedó, solo que esa bestia tenía patas como de pollo y se parecía mucho a un animal. Dios mío, en eso el abuelo le dijo a su amigo que la macheteara para acabar con su existencia. Pero la bruja al escuchar eso, les pidió de favor que no le hicieran nada, y suplicó por su vida. Llorando confesó que habían salido a cazar algo, porque era el cumpleaños de su hija, y tenían que robarse un cerdo o una vaca para darle de comer a la gente del rancho, los cuales eran invitados a la fiesta. Que por ese motivo, salía a cazar, ya que ellas no se alimentaban de sangre, ni de infantes, que solamente comían maíz, frijol y carne de animal. Dice el abuelo, que incluso hasta los invitó a su casa para comer. Según mi abuelita, su esposo aceptó, y se volvió amigo de esa persona. Aunque ya saben, los abuelos cuentan muchas historias así de entretenidas, para asustar a sus nietos. Pero jamás confesaron quién o quiénes, en el rancho eran brujas nahuales. Solo que no todas las historias eran de brujas buenas. Esta que les voy a contar, se salió de la realidad, y bueno, allí mi abuelito, se ganó su apodo de sicario. Les cuento que yo vivo, cerca de un pueblito llamado Cherán, esto en el estado de Michoacán, en México. A este pueblo también le llaman, tierra de chamanes y de brujos nahuales. Resulta que en mi rancho, un extraño señor que no tenía ojos, a este solamente se le notaba la cuenca, pues tenía muchos apodos e historias, y decían que antes sí tenía sus dos ojos, pero que una malvada bruja, una devoran niños, se los arrancó. Pues bien, se rumora que esa persona también era un brujo, el cual cada noche, se transformaba en una lechuza, en un tecolote, en un perro o en un lobo, y que para lograr su transformación, tenía que hacer un ritual alrededor del fuego, y después, sacarse sus ojos, y ponerse los del animal que él quisiera. En una ocasión, una persona del rancho, que caminaba por el monte, lo vio transformarse. En ese momento, por curiosidad, se escondió atrás de un árbol. Atento al campesino, de lo que hacía el brujo, puso mucha atención, y sin querer vio a dónde este, colocó su par de ojos, y después de que el brujo, terminó su transformación híbrida, se fue volando, y fue allí que el campesino, comenzó a buscar los miserables órganos. Después de unos minutos, los encontró por fin, estaban envueltos en unas hojas de aguacate. El campesino sabía, que el brujo era malo, y que en ese momento, el segundo seguro iba camino, para chupar a algún infante, y para que ya no siguiera dañando, este agarró sus ojos, y los echó al fuego. Dicen que esos ojos brincaban, y que hasta se abrían una y otra vez, como si tuvieran vida. Es más, al principio se le quedaron viendo al hombre, con un gran odio, y al sentirse asustado, dicen que cuando vio que no se quemaban en la lumbre, los volvió a sacar, para aplastarlos con una piedra, y así terminó con ellos. Que después de eso, el pobre indígena asustado, bajó para el pueblo, dando aviso de lo que había visto, y les pidió de favor a la gente del rancho, que subieran a buscar al amanecer, para ver dónde estaban los restos de este hombre, si es que perdió la vida, y si no, debían de buscar a un hombre ciego, y si lo encontraban, en ese momento quemarlo por completo, para que ya no hiciera daño. Amigo Chumo San Juan, cuentan, que al amanecer, un extraño hombre, que supuestamente se veía sano, estaba totalmente ciego. Por miedo o temor a que los embrujara, le perdonaron la vida, y que crees, desde entonces, esta persona camina en mi pueblo, suplicando caridad, ya que curiosamente, solo de noche deambula por los pueblos, lo que significa, que aún se convierte en alguna bestia, posiblemente en un animal, para chupar sangre fresca. Normalmente, entre la cultura indígena y huasteca, se tiene la fama de que hombres y mujeres, son brujas, o brujos curanderos, también llamados nahuales, y en efecto, mi abuelo me cuenta, que durante su juventud, terminó, como con 17 brujas y nahuales, por eso, fue apodado el último, cazador sicario de bestias. La última que cazó, fue una vieja en forma de lechuza, la cual andaba en su patio, porque trataba de chupar a un bebé. Este animal, tenía ya varias noches tratando, de entrar a la casa, y al saber la noticia, el abuelo, se ofreció para ayudar a esa gente. Cuando vio que efectivamente, eso era una bruja, fue allí que sacó su arma, y de inmediato le dio un escopetazo al ave. Sin saberlo, le pegó en una ala, y esta, ya no pudo volar, porque estaba herida. El chiste fue que la bruja, trató de volar, pero se cayó del cielo, y que se estrella contra un árbol, perdiendo totalmente el conocimiento. De inmediato, el abuelo y los vecinos, amarraron a la lechuza, y esperaron a que salieran los primeros rayos del sol, para por fin quemarla. Dicen que al amanecer, asombrados descubrieron, que el ave ahora era una mujer, por cierto muy bella, con un brazo roto, y efectivamente, por el disparo, murió una hora después, al secarse también completamente, ya que el sol terminó con ella allí en el monte. Te voy a contar otro caso, también es aterradora e impresionante, y fue, que en el cerro se escuchaba el rugido de un tigre, así como lo escucha señor Chomo San Juan, ya todos sabían que eso, era un nahual, y más porque esa fauna, no era nativa, o endémica, del continente americano. Resulta que la poca gente nativa, y cercana del pueblo, temía que se los fuera a comer, y por eso llamaron al abuelo, al sicario de bestias, para que de favor pusiera fin a esto. Entonces mi viejo, en varias ocasiones, lo miró cuando se metía a una cueva, y un día después de estar seguro, por fin vino para cazarlo. Solo que eso no era tarea fácil, y más, porque cuando se acercó a la cueva, no salió el nahual, más bien lo que salió de ese lugar, fue una mujer muy conocida entre los habitantes cercanos, la cual era muy problemática, y para evitar problemas, nadie le hablaba, y todos se alejaban de su paso. Al final de cuentas, se decía y se hablaba de rumores, de que efectivamente, esa mujer, se convertía en tigre por las noches, para robar ganado, e incluso, para quitarle la vida a los rivales y enemigos, los cuales no duraban mucho. Fue allí que una vez el abuelo, la siguió, y le puso una trampa, y con la ayuda de algunos campesinos, sellaron la cueva, con enormes rocas, y que creen, esa bestia, por fin, falleció, porque no tuvo que morir, de esa forma, pero al final de cuentas, era un ser, que se alimentaba de carne, y como ya no la tuvo, falleció en su interior. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales, del señor Guadalupe Morales, el último, cazador de bestias y brujas, de la región de Michoacán.